Tlaxcala es un viaje de emociones. Un viaje por el nuevo rostro que luce en sus ciudades, más modernas y mejor conectadas. Por su legado histórico, por sus paisajes naturales, por sus tradiciones. Por su deliciosa gastronomía. Un viaje por la evolución de un estado que hoy vive una nueva realidad. La del desarrollo y la competitividad. Un viaje asombroso por ciudades llenas de color. Un viaje lleno de alegría. Un viaje por la emoción de sus bellezas naturales y paisajes. Un viaje cautivador por nuestra cultura y tradiciones. Descubre los misterios de momentos históricos atrapados en el tiempo. Un viaje de sensaciones que alimentan el espíritu. Un viaje por sabores nacidos en la cuna del mestizaje. Un viaje por el tiempo, por el corazón de un pueblo, que lleva en el rostro el alma de su raíz. Un viaje por nuevos caminos, que muestran el avance de un estado que no se detiene. Un viaje por otro lado. Un viaje por el tiempo, que nutre el futuro de sus nuevas generaciones. Y alimenta sus sueños de llegar más alto y mejor preparadas. Que vive más tranquilo Seguro de estar Más protegido Una tierra que por el espíritu Trabajador de su gente Y ventajas competitivas Vuelve a ser destino Para la inversión Trabajador de su gente Gobierno del Estado de Tlaxcala